Y empezamos con Luis Javier, ¿me parece? Bueno, venga Luis Javier, ¿estás listo? Ahí está. Y... ¡Ahora! ¡Adentro Luis Javier! ¡Una, dos, tres, va! Ahí está. Ya está dentro del chiquero. Ahí está corriendo a los pochitos a ver por cuál se va. ¡Agarro el blanco, se le pela! No es tan fácil Luis Javier. Ahí agarra al gris. El puerquito ahí lo tiene ya. Ahora el chiste es que se tome la selfie. Ahí está. Se prepara para tomarse una nueva selfie. El puerquito ya está protestando. No quiere la selfie. ¡Ay, chico! Muy bien, puede soltar el puerquito. Estuvo muy bien el tiempo Luis Javier. Bueno, puede salir Luis Javier porque ahora vamos a ver qué tal lo hace Stephanie. Ahí está lista para entrar al chiquero. ¡Lista! Ya está y corre tiempo. ¡Venga! ¡Uy, uy, 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 uy! Se le fue uno, dos. No está tan fácil. ¡Ese muerde! ¡Ese muerde! ¡Ese muerde! Es que ya le espantó Platanito. El puerquito le tiene miedo a Stephanie. ¡Ese muerde! Rápido, que es por tiempo Stephanie. Aquel se le quería pelar y agarrar el puerquito. ¡Ese muerde! Va por el teléfono. Se está tomando la selfie. ¡Ay, bonito! ¡Alcálmate! ¡Hasta como modelo lo hizo! ¡Ah, espera! ¡Eso! ¡Hasta logró posar! ¡Muy bien! Y no le chilló el cochino, ¿eh? ¡Muy bien! Vamos a ver qué tal lo hace Platanito. ¿Ya está listo Platanito? ¡Ahora! ¡Corre tiempo! ¡Venga, Platanito! El público ya lo está apoyando. Platanito, Platanito. Ya se le peló un puerco. ¡Córrele, córrele! ¡Rápido! Se te escapa. ¡Ah, qué mañazo! El más chiquito lo chicoteó. ¡No! Te lo juro, me ladró. Me hizo... ¡Los puercos no ladran! ¡Córrele! ¡Uy, uy, uy! ¡Mira nomás! No sé a quién le pesa más la panza, si a los puerquitos o a Platanito. ¡Ya me maríe! ¡Síguenle, que es por tiempo, Platanito! El que lo haga más rápido va a ser el ganador. ¡Se le quiere pelar ese puerquito! Ven, ven, puerquito. ¡Eso! ¡El puerco chino! Ahí toma la selfie. O más bien dicho, la selfie. ¡No, pues sí! Lo hiciste muy bien, Platanito. Pero no, les tengo buenas noticias porque el ganador es Luis Javier. ¡El tiempo es tiempo, señores!